El entrenador de trading 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading Introducción Muy pocos de nosotros actuamos en base a nuestros propios ideales Tenemos puntos fuertes y talentos, sueños y aspiraciones Pero cuando examinamos nuestras vidas hora a hora, día a día No muchos de estos ideales se expresan de forma concreta Los días se convierten en meses, luego en años Y en algún momento triste, miramos hacia atrás en la vida Y nos preguntamos, ¿en qué se fue? Ese podría ser usted, la persona de mediana edad que mira hacia atrás y piensa Pude haber sido un aspirante al título O bien, podría vivir su vida según un guión diferente Podría convertirse en el actor de sus ideales y vivir su realización Si está pensando que esto es una introducción extraña a un texto de trading Tiene razón, este libro no comienza con la oferta y la demanda Los patrones de trading o la gestión del capital Comienza con usted y con lo que quiera de su vida El trading en este contexto es más que comprar, vender y cubrirse Es un vehículo para el autodominio y el desarrollo Todo trader, tanto si se identifica conscientemente o no como tal Es un emprendedor Los traders abren sus negocios y compiten en un mercado Identifican y persiguen oportunidades, incluso cuando preservan su capital Los traders perfeccionan y amplían su habilidad Asumen riesgos calculados Como emprendedores, los traders comienzan con la premisa de que aportan valor al mercado En medio de las inevitables decepciones y contratiempos Las largas horas y los recursos limitados El riesgo y la incertidumbre Puede ser difícil mantener ese optimismo Es mucho más fácil entonces mantener las visiones de uno en un instante Y renunciar a los esfuerzos diarios para representar sus ideales Algunos traders, sin embargo, no pueden dejar de lado sus aspiraciones Al igual que la polilla, persiguen luces lejanas Incluso si eso supone que de vez en cuando se chamusquen A esas almas nobles dedico este libro Cuando trabajo con traders y gestores de carteras en fondos G Firmas de trading de propietarios y bancos de inversión Yo no les digo cómo operar La mayoría de ellos operan con estrategias de trading distintas a las mías Y saben mucho más acerca de sus mercados De lo que yo jamás sabré Más bien descubro sus puntos fuertes Me entero de lo que estos traders y gestores hacen bien Y de cómo lo hacen Y les ayudo a construir Una carrera en base a lo que ya se les da bien Así como los peces no pueden comprender el agua Al estar sumergidos en ellas desde su nacimiento Por lo general Carecemos de apreciación de nuestros activos personales Cada uno de nosotros es una curiosa mezcla de habilidades Talentos Juntos fuertes Conflictos y debilidades Pero así como un nuevo negocio debe aprovechar la fortaleza de sus fundadores Una carrera en los mercados depende enormemente de los activos personales y monetarios del trader Como entrenador Mi papel es sacar a los traders de su agua psicológica Y ayudarles a ver lo que ha estado alrededor de ellos todo el tiempo Los activos que pueden proporcionarles una vida de dividendos Nunca ha sido entrenarse uno mismo más importante para los traders Mientras escribo esto Hemos sido testigos de unos niveles de volatilidad del mercado Que no se habían visto desde la segunda guerra mundial La volatilidad de los precios trae oportunidad potencial Pero también riesgo Los traders que no pudieron dar un paso atrás Reconocer la evolución de los acontecimientos Y realizar ajustes Han perdido cantidades importantes de dinero Los que han utilizado la crisis para salir del agua del trading Limitar el riesgo y encontrar nuevas oportunidades Son los que están listos para cosechar los dividendos de su carrera El libro que está leyendo Está destinado a ser su compañero en este viaje de trading Está organizado en 101 lesiones Cada lesión presenta un desafío Y propone un ejercicio específico para avanzar con respecto a ese desafío Las lesiones están concebidas como meditaciones para comenzar su día de trading Consejos de su entrenador para sacar lo mejor de usted Al final, a medida que lea y viva estas lesiones Las charlas de su entrenador se convertirán en su propio diálogo interno Comenzará representando los ideales presentados en el libro Y terminará viéndolos y haciéndolos suyos Se convertirá en su propio psicólogo de trading Si leer un pasaje corto cada día Y plantar las ideas correctas en el lóbulo frontal de su cerebro Le ayuda a priorizar su vida y sus objetivos de trading Y si eso a su vez le ayuda a hacer una operación mala menos por semana Y a realizar la operación buena que de lo contrario se había perdido Piense cómo se beneficiará personal y financieramente Pero al igual que las pastillas no funcionan cuando se quedan en el frasco Nadie aprende de un libro sin abrir El primer paso para convertirse en su propio psicólogo de trading Es apartar tiempo para ser su propio mentor Todos los días, todas las semanas Porque así es como los patrones de comportamiento se convierten en hábitos El gran individuo es simplemente el que ha hecho del desarrollo de sí mismo Así que ahí están Mirándole desde la estantería al otro lado de la habitación Sus ideales, todas esas cosas que siempre ha querido hacer en la vida Mira con nostalgia la estantería Pero no puede alcanzarla desde su cómodo sillón Aún así, tiene un libro en las manos Tal vez ese libro pueda hacer que ese sillón sea un poco menos cómodo Y situar la estantería un poco más cerca De usted depende pasar la página Si lo hace El próximo paso Lo daremos junto